Hola gente aquí Ghost Lucho hasta el final con la parte final de que hubiera pasado si Ghost Reader caía en ataque a los titanes.es Escrita por el búnker nuclear de bibliopelicómic y narrada por mi links en la descripción. Bueno chicos, comenzaría cuando en una parte de una ciudad, en un callejón, vemos a 5 sujetos intentando violar a una menor, diciéndole que si no se dejaba, sería por las malas, antes que las personas, violaran a la chica, vieron a una persona a lo lejos, los 5 sujetos, le dijeron que se vaya, pero el sujeto no se iba, así que los 5 fueron fueron al ir. Pero uno de los sujetos le dijo, acaso no oíste, no termino ya que lo que vieron no lo podían creer, ya que el sujeto estaba adelante, era una calavera en llamas, bueno en su cabeza, tenía una chaqueta cuero, unos jeans, botas negras, y unos guantes con pinchos en los nudillos, pero algo que los sujetos vieron, fue que el sujeto tenía unas cadenas que tenía enredadas en su torso. Así Ghost Rider, aquí ya diré su nombre, bueno sigamos. Ghost Rider, estaba viendo a los 5 sujetos, y con una voz de miedo dijo, intentaron violar a una chica menor, lo van a pagar, Ghost Rider, agarra su cadena y se los lanza a los 5 sujetos, el se acerca lentamente, así a los 5 sujetos, los sujeto intentaron liberarse, pero era inútil, hasta que al ver a un lado vieron a Ghost Rider, cerca de ellos. Ghost Rider, le dice, que van a pagar todo lo que han hecho, vean mis ojos, los sujetos vieron los ojos de Ghost Rider, así haciendo que los sujetos vean y sientan, el dolor de las personas que han matado, violado, robado, entre otras. Haciendo que las caras de los 5, se quemaran hasta que solo se veía su cráneo. Al terminar de esto, se acerca a la chica y diciéndole, si estaba bien, la chica asiente, y le da gracias por salvarla, así yéndose de ese lugar. Ghost Rider, vio que ya no había nadie, llevó sus dedos así a su boca, haciendo un chiflido, como que si estuviera llamando a un animal, pero de la nada apareció una motocicleta, en llamas y una calavera en frente se subió, en la moto y se fue así a otro lugar, después de una hora. Vemos a Ghost Rider en una carretera, pero en unos instantes vio a lo lejos que un portal se abría, al ver eso fue hacia allá, ya que tenía curiosidad en ver ese portal al estar, poco cerca, se bajó de la moto pero, al bajar se cambió, él y la moto, ya que la moto había cambiando a una moto normal, el hombre se acerca poco, a poco. Pero al estar un poco cerca del portal, fue subcionado junto con su moto, así yendo hacia otra dimensión, mientras tanto en la dimensión vemos, a una ciudad, pueblo, o, lo que sea siendo, atacado por gigantes, o más conocidos por titanes, así en una parte del pueblo se abrió un portal así, saliendo un hombre junto a su moto, el hombre, se para pero oye gritos de personas, ve para ver que pasa, pero al ver vio a personas corriendo, pero algo que se sorprendió al ver unos gigantes, comiendo a personas inocentes, así haciendo enojar transformándose en Ghost Rider, pero oye algo caerse y va para ver, que era ese ruidos pero al estar cercas vio, a unos dos niños intentando ayudar a una mujer. ¿Ven quiénes son? Antes que el titán matara a la mujer, unas cadenas aparecieron de la nada, así haciendo que la mujer pudiera soltarse, pero veía a esas cadenas viera, a un ser con llamas en su cabeza y distinta ropa, antes que la mujer digiera algo, o se moviera, ese ser dijo esto. Vas a pagar, por todas las vidas inocentes, así yendo así el titán. Fin del capítulo. Los deje en suspenso, ectacado, por matar a los titanes haciendo la mirada asesina al titán sonriente. Si entiende el titán el dolor del rompe los dientes y los dientes. Muriendo el titán seguido de eso, Honmi corre en su moto y llega a un piso del muro y se destransforma. Eso del muro y se da explicación de lo que ocurre. Honmi caminó un tiempo con su motocicleta y llegará al muro rosa. La gente lo ve y la pregunta por la ropa y qué es esa cosa. Nicolás jaula, perdón. Dijo Honmi, trato de explicar lo que era una moto. Así de esa manera Honmi atrayó la atención de la policía. Quienes lo arrestan y lo mienten a la misma selda, donde estaba el padre de Erwin Smith, varios acusándolo de hacer avances tecnológicos y conspirar contra el rey. Lo siguieron hasta que llegó a la noche. Llegaron a Kenny y a Kerman y le dispararon a la cabeza, pero como era de noche Honmi se convirtió en el fantasma. En su cadena agarra a Kenny y lo lanza. En otra habitación estaba ese cabrón que parece que el pastor Nick, destruyendo la moto con un martillo. Pero la moto cobra vida y se reconstruye, va a por el vengador fantasma y el vengador. Y el vengantasma, el dado al sujeto, el ojo a los ojos y el tipo muere. Eo vengador fantasma carboniza a los miembros de la policía militar central. Entonces Kenny a Kerman se ve a la orilla del frente. Kenny las esquivas balas no le hacen daño hasta aquí la parte Honmi es disparado muchas veces por Kenny a Kerman. Entonces lanza su cadena y atardiesa el tórax de Kenny. Y punto lo acerca y le hace la mirada de penitencia, diciendo mírame a los ojos punto siente su dolor. Kenny sintió cada balazo, cada apuñalada y cada cada tortura que alguna vez había hecho a la gente hasta que ya no lo soportó y murió. Y hasta que ya no lo... cuando Johnny volvió a la normalidad quedó asustado. Se revisó el homóplato y vio una cicatriz de la herida causada por Kenny durante la pelea. Johnny toma su mop. La repara y huye de ahí pasa un año y pasa un año. Johnny está más al tanto de la situación de las murallas y al saber de sus biolíticas nunca intento llamar demasiado la atención. Hay que aclarar que Karla Jäger murió de desangramiento por ese tiempo. Como defugiado del Muro María es enviado a la misión de Reconquista del María. Donde se las arreglo para sobrevivir lo suficiente y espero a que se hiciera de noche. Cuando los titanes están listos para matarlos. Al falta una hora para el amanecer llama a su moto y regresa a los muros. Esto es visto por algunos cuantos habitantes y le tienen miedo. Pasaron otros cuatro años. Johnny trata cada día de repetir el acontecimiento que lo trajo. Sin éxito claro. La tecnología para hacerlo no es suficiente. Con sus pocos conocimientos de mecánica adapto su moto para que funcione con gas. Un día pasa la noche en el distrito Trost. Entonces esa madrugada escucha que el titán colosal destruyó el muro. Él dijo que no quería llamar la atención pero empezó a matar titanes cortándoles la nuca con sus cadenas. Sus cadenas. Entonces vería al titán atacante y sin excepciones. Y va a por tu nuca. Droiden se protege la nuca. Así que Ghost Rider con sus cadenas lo tunda y le corta los dedos y Eren sale de su titán con las piernas amputadas. Entonces lo recoge y lo lleva a la cima de la muralla y de inmediato regresa para ver al titán. Hay que aclarar que no mató a Eren porque en el fondo Eren realmente no mató a nadie excepto a su padre. Así que no era una mala persona a quien castigar. Corazado. Le lanza la cadena a los dientes tirando el cual piso y le hace la mirada castigadora. Le lanza la cadena a los dientes tirando el cual piso y le hace la mirada castigadora. Haciendo a Reiner salir disparado de su titán. Llega Nandie y Bertotli sorprendente. Reiner a un respiro a los reclutas de la 104 pudieron recogir el gas y salir debido a que Ghost Rider mató a los titanes. Fue la última ayuda de Ghost Rider pues está llamando demasiado la atención. Curiosidad. Ghost Rider entremató al titán acorazado. ¿Por qué? Porque dañó el poder titán de Reiner y le quitó la maldición de los 13 años. Sale de la pista. Reiner. Bertotli y Eben a Eren regenerándose. Encontraron su objetivo. Eren es acusado de ser un traidor y Armin no tiene ningún argumento con el que defender a Eren. En ese acusado Mikasa toma a Eren y escalaba en el muro. Por su herida Eren no puede transformarse y recibe el camionazo. Eren despierta en prisión. Vigilado por Levi y Armin. Le hacen preguntas. Eren recuerda la llave y el sótano. Eren cuenta todo eso en el juicio. Aparte menciona que el hombre del caballo de metal emanaba vapor y fuego por lo que es de asumir que también es un titán. Levi gana la custodia de Eren. Gana la custodia de Eber y así fue. Eren tapó el muro rosa y caminaron a Shinkanchina donde apareció el titán hembra. Pero en Shinkanchina hay una trampa y atrapan al titán hembra Mike y Levi intentan sacarlas. Una aclaración. ¿Por qué Ghost Rider no fue por el titán hembra? Pues bueno les spoileré más adelante pero al fin. Resulta que como no hay muchos titanes en este punto de la historia. Pues Ghost Rider los mató. Tampoco hubo muchas muertes. Y además que el viaje era más corto. Por lo tanto menos muertes. En éxito. Annie grita intentando llamar titanes pero como la mayoría fueron asesinados por Ghost Rider estos 5 años solo atrajo unos cuantos. Levi dice, ¿te importa si te arrancamos los brazos y las piernas? Los tuyos. No los del titán. ¿Nas? Los Annie vuelve a gritan. Vertocca se lera cerca de Annie y se transforma en titán colosal. Liberando a Annie y haciendo daño a gran parte del cuerpo de exploración. Levi va en pinces por el colosal pero el vapor saca sus ganchos punto Annie va a por Eden. El escuadrón Levi se enfrenta a Annie. Prácticamente ganándole. Entonces Eren estaría yendo al sótano. En eso aparece Reiner. Pero no como acorazado. Pero mirada de penitencia que Ghost Rider le hizo a Reiner daño su poder titán y está con esa forma parcial del cap 104 del manga. Eren se convierte en titán y pelea con Reiner ganándole. Pero aparece Annie que había aseinado al escuadrón Levi y saca a Eren de su titán. En escuadrón Mike. Mike y Levi se están enfrentando al titán colosal. Entonces el colosal se deja caer y entre el vapor Vertoc y va por Annie. Annie toma a Reiner y corre. Va por Annie. Los sucesos ocurren de manera similar punto solo que mucho más lejos del muro Levi rescata a Eren debido a la otaniendo de Annie. Reiner no tiene fuerza tampoco y Vertoc no quiere hacer nada volviendo. Eren hizo una parada para tomar los libros de su padre. Al volver desuprieron que que el muro rosa aparentemente fue perforado. Por el titán Silvio. Pasó una semana de evacuación donde demostraron que no estaba roto y mataron a todos los titanes que quedaban. Unos días después secuestran a Crystal. Sigue y averigua que alguien mandó a secuestrar a Crystal y a Eren. Eren lee los diarios de Gris a Javier y se lo cuenta a Erwin y Ange más o menos por ahí. Llamaría la juicio a Erwin y Levi y Mike para mantenerlos ocupados en lo que la policía militar intent secuestran a Eren sin éxito mediante un plan con la guarnición. Erwin hace un golpe de estado del rey y se espera que sus hombres lleguen con historia y Eren punto. Pero, en esos 5 años Ghost Rider ha estado investigando sobre la monarquía. Quien y por qué lo seguían Diego Dodner o Reis se lo mató con la mirada de penitencia. Ya que era lo último que obsesculizaba su libertad. Ghost Rider había estado escondido mucho tiempo punto hasta que al descubrir del golpe de estado y como las reglas cambiaron estuvo mejor. Fuera de Rosa los guerreros encuentran a Zeke y se mantienen al tanto de la situación. Si ustedes tres me dan a miremos a por ellos punto si no esperaremos dice Zeke Reiner en su rey. En mi a ti tan solo es apnastado por Zeke. Ange intenta hacerle una llave pero Zeke le agarra de su pie y la lanza punto. Zeke se entretiene con Ange y Reiner que olvidó a Bertotic en su equip 3 de agarra a Zeke. Prácticamente le han ganado. Hay que aclarar que como le ganaron Zeke ellos los cuatro fueron atroz y ahí hicieron su estrategia. Los apunto ahí se instalan los guerreros y tienen una estrategia similar a la original. Todo esto uno mes después del golpe de estado. Llega el cuerpo de exploración a pelear contra los guerreros. Armin dice que hay que revisar. ¿Qué hay que revisar? Revisan el muro y encuentran a Ange punto. Levi le corta la nuca y Ange se transforma en titan. Aparece el titan simio lanzando una roca tapa el muro. Ange se levanta y va a por los caballos. Pero aparece Eren dentro del muro y va furioso a por Ange punto. Ocurre una pelea parecida a la de esto es de la historia original. Del otro lado el titan simio con sus titanes ataca al cuerpo de exploración y lanza a Bertotic. Bertotic ve como Eren en titan e intenta comerse el clima. Rompiéndose los dientes Bertotic baja y al estar cerca de Ange se transforma rescatando a Ange. Eren intenta pelear pero Bertotic lo lanza de una patada. Mientras que con Armin hace un plan suicida y Eren saca a Bertotic. Mientras que Erwin hace el plan suicida y Levi va a por Zeke punto. Pero en la nuca de Zeke está Reiner punto. Reiner se transforma en titan y saca a Zeke y es restacado por Pieck. Mientras Cele grita matenlo a sus titanes Pieck salva a Bertotic. Y a Ange y Armin muere esto es todo por ahora. Eren nunca supo que él tenía la coordenada y la estuvo buscando sin saber que la tenía. Eymir no mostró su poder titán punto. Hasta que un día como continuar. Luego de revelar después de un mes la verdad de los muros en los periódicos Johnny Blase lee los periódicos. Y al descubrir que existe otra civilización probablemente más avanzada. Así que Johnny se transformó en Ghost Rider y fue a toda velocidad hacia el océano. Cruzó el océano y llegó a los Marley que tenía más parecida a la cuidad que en las murallas. Y ahí vivió un tiempo. Muchos le preguntaban de su moto de si él la inventó. Y muy diferente a las murallas. La moto era admirada. Así se ganó Johnny la vida un tiempo haciendo trucos en motocross y de la patente. Mientras ocurre eso. Reiner Brown es devorado por Poco Galliard debido a que como tiene el poder titán dañado ya no sirve para Marley. Cuando Poco Galliard se devoró a Reiner su poder de acorazado funcionaba igual que antes de que Ghost Rider lo dañara. Mientras que en los muros Historia e Inmir tuvieron su boda lesbica donde Inmir mostró su poder titán. El cuerpo de exploración llegó al océano donde vieron barcos marleyanos acercándose y Eren tuvo que combatirlos solo. Pasaron cuatro años. En la guerra contra Medio Oriente se usa de todo. Gabriel Abram destruye el tren acorazado y Poco va a por el castillo pero aparece otro cañón y deriva a Poco. Y perdieron la guerra. Entonces William Tiber desarrolla un festival en donde... Falco le envía con un tan crujer que resultó ser Eren. Largate dice Bertolt a Falto. Eren se transforma y antes de que Bertolt pueda reaccionar Eren se transforma en titán matando a Falco y dejando gravemente herido a Bertolt. Eren mata a William y entonces la hermana de William se transforma en titán Watamere y deja sin brazos ni cabeza al titán de Ase caer en una trampa a pie y a poco que después logran liberarse. Aparece el cuerpo de exploración y en el campo aparece el titán simio y dice, maten los Lev y dice, no mueran Johnny que pasaba PPR ahí. Al ver el caos se transforma en Ghost Reader y va y ve como Eren intenta comerse al titán martillo de guerra. Johnny agarra con sus cadenas el cristal del martillo de Geria y lo trae a él. Rompiendo Par y al verlo dice Tweren supone que Ghost Reader es el nuevo no poder titán. La coordenada y al saber que su poder puede romper los cristales intenta agarlo y comerlo sin éxito. Pero Ghost Reader es muy rápido y entonces por detrás Ghost Reader recibe una lanza relámpago de mi casa y cae en la boca de Eren y Eren lo muerde. Pero Ghost Reader con sus punas, Eren cierre la mandíbula. Mientras que los Marley esperan refuerzos en barcos. Ahí está Ymir. Se transforma en titán mandíbula y va a por los barcos. Bueno, después de eso Eren mastica a Ghost Reader y se lo traga. Y en la garganta de Ghost Reader, Ghost Reader ve a Mephisto. Y entonces Mephisto le dice que regreses a su mundo del que viene. Y así ocurren todos los eventos de la segunda película. Mientras Eren se traga a Ghost Reader que inmediatamente se está transportado de nuevo a su dimensión original. Poco va contra todo hacia Ymir. Y entonces le gana a Ymir. Pero entonces hay un montón de lanzas relámpago y las lanzas relámpago arrancan a poco de su titán acuerzado. Mientras que Annie despierta del shock y es atacada. Eren sale de su titán y genera un tercer titán para intentar comerse una vez más a la señorita Tiber. A ver si esta vez lo logra. Y sorprendentemente no lo logró. Después de eso el titán bestia es vencido por Levi. Y como continuará esta parte escríbela en los comentarios.